Aguilar, si que está Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 con mucho sabor Maraví Oye, que rico Aguilar, si que está Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 con mucho sabor Aguilar, si que está Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 con mucho sabor Maraví Oye, que rico Aguilar, si que está Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 con mucho sabor Ay, 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 con mucho sabor